Hey que rey gente, soy MrShampsTV y el día de hoy les trago esta nueva forma para subir tus armas a nivel máximo en menos de una hora. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú de modo warfare 2 y en el modo cooperativo vamos a seleccionar el de perfil bajo. Para comenzar podemos elegir en el loot que encontramos en el avión que arma podemos subir de nivel o podemos agarrar un arma de los bots que llegamos a matar. No podemos subir cualquier arma porque no podemos elegir nuestras clases, pero es la única desventaja. Pero igual nos sirve subir estas armas, subimos alrededor de unos 4 o 3 niveles o 5, ya depende de cuántos bots mates. Aquí lo primero que tenemos que hacer es dropearnos en el punto C, son 3 objetivos, son muy fáciles de hacer. Pero aquí tenemos que ir al objetivo C porque es donde hacemos el glitch para que los enemigos no se hagan daño. Nos dropeamos en el techo y matamos a los bots que se encuentran ahí. Y luego tenemos que bajar y terminar de matar a los bots. Ya después de matar a los bots vamos a ir atrás de la puerta, hay un cable donde tenemos que presionar el cuadrado y seguir espameando el cuadrado, seguir espameando el cuadrado. Esto es para poder hacer el glitch y vamos a ver que nuestro cuerpo se encuentra ahí atrás de la puerta y ya tenemos el modo dios activado. Ningún enemigo nos puede hacer daño. Y ahí como pueden ver, hay que tratar de dar todos los tiros a la cabeza, esto para que los puntos de experiencia sean mayores. Creo que dan el doble, o sea por dar headshots te dan 10 puntos más de experiencia. Si matas a un enemigo sin darle a la cabeza solo nos dan 10 puntos y si les damos headshots nos dan 20 puntos. Aquí pues lo más tenemos que seleccionar el objetivo, siempre para rotar y hacer los objetivos más rápidos y en este modo pues agarramos un carro. Casi siempre que terminemos un objetivo va a pasar a un carro como el que estamos viendo con dos bots y lo matamos y simplemente todo lo que tenemos que hacer para poder agarrarlo. Aquí nos fuimos al segundo objetivo que nos fuimos a A porque es el que nos queda más cerca y tenemos que hacer lo mismo, matar bots y matar bots. Aquí hay como unas trampas pero como tenemos el modo dios activado pues no nos pueden detectar, el modo dios lo que nos hace es invisible y no nos pueden hacer daño a ninguna trampa. Seleccionamos el siguiente objetivo y ya es todo, después de matar los bots, nomás seleccionamos el objetivo y es todo lo que tenemos que hacer. Después de seleccionar el último objetivo que aquí lo estamos agarrando en B, volvemos por el carro y nos marca un punto ya de exfil que es donde vamos a terminar este modo. Solo tenemos que rotar hacia el punto marcado y van a comenzar a salir unos como bots en diferentes carros y tenemos que tratar de matarlos para agarrar más experiencia. Y va a haber un helicóptero en el cielo que nos va a estar ayudando. Es muy fácil la verdad matarlos pero si hay que tratar de matarlos de lejos porque esto nos permite dar más experiencia también. Nos dan 40 de experiencia por cada botcito que matemos porque son tiros largos. Ahorita van a ver en cuanto mata el primero que me dan 40 de experiencia esto pues para, ahí está, 40 de experiencia y pues es el doble de lo que estamos agarrando ahorita. Después de matar a todos estos bots va a spawnear un avión que es el que nos va a, nos va a llevar para terminar la partida. Lo subimos y pues simplemente se se acaba ¿no? En esta partida yo hice 3 estrellas pero duré 4, casi, más de 10, casi 10 minutos. Pero por lo general puede durarla, puede terminar una partida en 6, 7 minutos. Que eso termina siendo de que en menos de una hora vas a terminar maxeando tu arma de nivel. Espero que les haya gustado este video, no olvides suscribirte, activar la campanita ya que estaré trayendo todo acerca de Modern Warfare World, tanto consejos, las mejores armas, entre otras cosas. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.